Señoras y señores, damas y caballeros, aquí están los dos meros leones de Texas Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida, pero soy necio en quererte, mientras que mi alma te olvida Y yo pienso volver a verte, te di palabra de hombre, que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre, supe que yo te adoraba Y aunque te extrañe y te asombre, ya te tenía señalada Me engañas injustamente, tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco, y poco a poco te vas de mí Tú eres ingrata, yo no merezco que así me falles Tú eres el fiel cariño, que únicamente tuve por ti Promesas de amor eterno, tú me juraste Y fuiste toda mi vida, mi consentida, mi adoración Duré matarme cuando supiera que me engañabas Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón Palomas borraron todas mis ilusiones Y ya se han muerto, mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones Porque me engañas, cobardemente, mala mujer Me hizo fácil borrar de mi memoria A esa mujer, a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mi este llanto Ahora la quiero cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono la mujer y a mí me ofenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día más y más Traigo una pena clavada como puñalada en mi pensamiento Como carcajada que se hace lamento Como si llorando se riera ante mi Es la vida pasada que siento Reprocharé el haber sido así Mi pecado y mi suerte será Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo rencor Me hallarás frente a un trago de vino Unico camino que me dio Su amor Su amor Este amor apasionado Anda muy alborotado Anda muy alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y volver Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Y volver Volver Y volver Mom war Mal Mir Have Gracias.